Pero papáres, ¿a qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? ¿Se tocó perder eso? Pero papáres, ¿a qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? ¿Qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? ¿Qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? ¿Qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? ¿Qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? ¿Qué andamos orando cuando la clama de mi copa Elia se llama? Gracias por ver el video.